Mañana. Sí, pero lo cambió todo. Claro, porque un feliz cambio... No, es mañana. Ah, chicos. Bueno, chicos, les quiero decir una cosa. Hoy es el último programa de Gastón. ¡Ay, no! ¡No, que vaya, Gastón! ¡Ay, no, Gastón! Muchas gracias, George. Muchas gracias al canal. Muchas gracias a George. A Cuarzo, Telefea, a todos por esta enorme oportunidad. ¡Ay, me recalé! Un año más. ¡Ay, qué queremos! ¡Ay, me recalaron el día! De verdad, de verdad, bueno, es un placer tenerte. No sé por qué te echaron, pero... ¡Oh, qué bien! Parece que viene Alfa. ¡No! Te reemplazas por Alfa. Y yo... ¡Viene todo! Este, escuchame. ¡Ay, no, me cagó el día! Bueno, un placer tenerte acá. Te estamos haciendo este homenaje en vida. ¡Ay, mi amor! ¡Pará! No vamos a ver por todos los pasillos todos los días, igual. Bueno, igual se va a México mañana, ya. ¿Qué? ¿Cómo? Déjame el momento emotivo. ¡Y el momento emotivo! Pero el amor es por vos. Gracias, mi amor, por supuesto. Yo, mi amor, gracias. Y tenganlo en cuenta para el próximo. Se queda todo el programa. Sí, se queda. Bueno, pero chau te digo ahora, porque después termina el programa. Sí, después volamos. ¡Ay, no! ¿Qué? Bueno, chau. Todo el enojo fue por... Perdón. Todo el enojo fue por el almuerzo. ¿Qué pasa? ¿Eh? Todo el enojo fue por el almuerzo. Sí, claro, ahora vas a ver. Te voy a volver a echar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?